Hola, ¿qué tal? Yo soy Néstor Bello López, soy uno de los dueños de la empresa Backline Support. Esta empresa inició en el 2001 con operaciones reales a partir del 2004 a la fecha. Nos dedicamos a la renta de Backline, baterías, ampliadores de guitarra, ampliadores de bajo, guitarras, bajos, teclados, órganos, pianos. Y bueno, hemos tenido eventos muy importantes. El primero de ellos fue en la Feria de la Ciudad de México hace ocho años. Y bueno, ahora en estos tiempos hemos hecho tres primeras filas con Alejandro Guzmán, Estopa y La Oreja de Van Gogh. Y además, algo que también es bastante de orgullo para la empresa son los clientes exclusivos que tenemos, que son DLD, Río Roma, Carla Morrison y Enjambre. Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniel, yo soy uno de los dueños de Backline Support. Y bueno, la filosofía que yo tengo como uno de los dueños de Backline Support es ser a corto plazo una de las mejores empresas de venta de Backline en México. Y claro, si se puede cruzar el charco, que mejor y ser posicionada en los mejores eventos, conciertos y estar con los mejores artistas.